Hola amigos, espero que se encuentren bien. En esta ocasión voy a contarles un conjunto de experiencias que he vivido grabando películas para adultos. La primera experiencia que voy a contarles es una que viví con Mels Blanco. Cuando estábamos haciendo la escena de River Skogger, ella estaba concentrada en que saliera la mejor toma, yo estaba concentrado en la escena, y para quienes han trabajado en este campo saben que el tiempo es crucial. Si no te das prisa y si no te esfuerzas por hacer que la escena salga bien, pues te puedes tomar horas y horas y horas grabando una sola producción. Entonces, en ese momento yo estaba concentrado en que la escena saliera bien, y la actriz estaba intentando cambiarse, moverse un poco de posición, manteniendo el cuerpo encima de mí. Y pues en ese momento en que ella está haciendo esos movimientos, me da unos 3-4 codazos en la cara, pero yo estaba tan concentrado en lo mío que yo hice caso mismo al momento. Ella ni cuenta se dio de que me estaba golpeando, y fue el director quien le dijo, oye, Mels, ten cuidado que le están dando hostiasos aquí, que vamos. Esa experiencia, esa ocurrencia la tengo ahí grabada, de verdad me causa mucha gracia cuando lo recuerdo. Y bueno, al final pues la escena estuvo perfecta. La siguiente experiencia que les voy a contar me ocurrió con Marciana Amun. Esta actriz es muy guapa, muy profesional, y grabando una escena con ella, en ese momento pues el director de la escena nos dice que hay que hacer la escena hardcore, garganta profunda, deep throat, y entonces pues yo procedo a hacerlo. Sucede que se me va un poco la mano, quizá por la mezcla entre la acción y la emoción, y después de que ya la escena ha sido terminada, Marciana me muestra el labio, y le había reventado accidentalmente el labio en la parte superior. De verdad que yo le pedí disculpas, Marciana no hablaba español, entonces yo le pedí disculpas mil y una vez porque me daba vergüenza con ella. A día de hoy tengo una relación cordial y buena con ella, y pues si Marciana llega a ver este vídeo, quiero que sepa que siempre le voy a recordar. Otra experiencia que nunca voy a olvidar es una que viví con Lulu Pretel. En el año 2017, Lulu y yo estábamos en la ciudad de Murcia, en España, y estábamos haciendo un show en vivo, y había muchísima gente ahí enfrente. No sé cuántas, 100, 200 personas. Resulta que yo en ese entonces tenía el fetiche de besar las piernas de las mujeres, y cuando yo estoy subiendo hacia su parte íntima, yo tenía un piercings, que ese piercings tenía una piedrita en la punta, y se me queda enganchado ese piercings que tenía debajo del labio, con la media velada que llevaba Lulu esa noche. Fue incómodo para mí el momento porque fueron segundos, pero en esos segundos me quedé enganchado ahí en la pierna, y no daba para avanzar hacia la vagina de Lulu, y estaba ahí atascado. Entonces, favoreció pues que por la posición en la que estábamos al público, el público pues no pudo darse cuenta del asunto. Yo en ese momento pues pensé rápido y dije, una de dos es que me voy a reventarla, yo si sigo tirando me voy a joder. Entonces, lo que hice fue romperle la media, y continuamos con el show, y no pasó absolutamente nada malo. Otra experiencia que jamás voy a olvidar, es una que viví con una chica, que ella estaba detrás de cámara siempre, así que por eso no mencionaré su nombre. Si ella ve el vídeo pues sabrá que me estoy refiriendo a ella. Ella se me acerca un día, siempre nos conocíamos, nos veíamos cada semana, en fin, y ella se me acerca un día por la espalda, y me huele el cuello, y me dice, qué rico hueles, y resulta que entre las partes sensibles de mi cuerpo está el cuello, y cuando ella me huele, a mí se me subió el calor a la cabeza, y me entró un calentón brutal, que yo no me aguanté, y se lo dije, le dije, mira, disculpe, pero me has pegado un calentón, y le invité a que nos fuéramos al baño, y nos fuimos, y empezamos a follar en el baño, y fue una cuestión de 5 minutos, 10 minutos, pero fue súper breve, pero súper, súper rico, de verdad, y a día de hoy, vamos, es una de las experiencias que digo, jamás voy a olvidar en mi puta vida, eso, si llega a ver el vídeo, sabe que me estoy refiriendo a ella, es de esas experiencias que digo, fueron magníficas. Otra experiencia que nunca voy a olvidar, y creo que esta actriz no lo sabe, hasta que vea este vídeo, es una que viví con Marina Gold, hicimos varias escenas, y en la primera que yo y yo grabamos, nunca lo olvido, porque estábamos haciendo, una escena de, de Cowgirl Rivers, y resulta que ella salta, ella salta, y vamos, Marina lo hace muy bien, saltaba y saltaba y saltaba y saltaba, y resulta que en un momento dado, se me sale la polla, y ella cuando saltó, me la dobló, yo seguí la escena como si nada, y de la, pues a ver, con la excitación que tenía, y el momento, pues yo no he sentido, sentí un poco de dolor, pero ya está, y resulta que con el paso de los días, la polla la tuve inflamada, durante una semana, o semana y media, a mí la verdad es que me da vergüenza, ir al médico y decirle, no miren, pues me ha pasado el accidente, de esta forma, así que preferí pues nada, ponerme hielo, y en la zona, y ya está, después de una semana, se me ha bajado por completo, amigos, no olviden suscribirse a mi canal, y nos vemos en el próximo vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo,